El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, aseguró que durante el sexenio del exmandatario Felipe Calderón hubo muchas tranzas que dañaron al país, principalmente al comprar terrenos que no volvieron a utilizar. Durante su tradicional rueda de prensa matutina, el presidente señaló que hubo varias complicidades entre los gobiernos estatales y el federal durante la administración de Calderón. Entre ellas se encuentra la compra de un rancho en Mazatlán por la cantidad de 120 millones de dólares. De acuerdo con AMLO, algún funcionario cercano al expresidente adquirió una propiedad de un exgobernador ubicada en los límites de Sinaloa. Con Nayarit, y aunque no mencionó nombres ni la fecha de la transacción, el presidente afirmó que fue adquirido a través del Fondo Nacional de Fomento al Turismo. Asimismo, el presidente aseguró que el terreno, que supuestamente fue adquirido con fines turísticos, se encuentra abandonado, pero que durante algunos años se le invirtió dinero del erario con motivos desconocidos. Así, lo mencionó AMLO, resulta que está prácticamente abandonado, se le invirtió todavía más dinero público y estamos viendo qué hacemos. Porque no tiene mucha viabilidad para el desarrollo turístico, no les importaba eso, les importó comprar el terreno. De hecho, López Obrador mencionó que si obtienen los recursos suficientes podrían crear una nuevo Mazatlán para impulsar el turismo en esta zona del país. Finalmente, el mandatario mencionó que se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República, con el fin de castigar a los responsables de esta clase de compras inservibles para la nación, debido a que también se adquirieron plantas de fertilizantes por aproximadamente 50 millones de dólares. Con información de Político, MX, El Heraldo de México y YouTube arroba Andrés Manuel López Obrador. Foto, Diego Simón Sánchez y Galo Cañas, C.U.A.R.T.O.S.C.U.R.O. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Face.